Mauro Icardi, Mauro Icardi, Mauro, Mauro, Mauro Icardi, ni Maxi López, ni Mauro Icardi, a quien llamó Wanda Nara Su. Primer amor las hijas de Wanda Nara celebraron el cumpleaños de una integrante muy especial de la familia Tamara Baez. Insistió en dejar en claro que le gusta Mauro Icardi. Wanda Nara reveló el secreto acuerdo que tiene con Mauro Icardi sobre la tenencia de sus hijas Wanda Nara Mauro Icardi. Mauro Icardi nunca aceptó estar separado de Wanda Nara. Aunque la conductora de Mastar Cief asegure que así era, el deportista jamás asumió la ruptura y siempre mantuvo vigentes las publicaciones de amor hacia la madre de sus hijas. Sin embargo, hoy es un día muy especial para ellos, ya que se conmemora el noveno aniversario de casados. Wanda. Nara y Mauro Icardi contrajeron matrimonio en Argentina el 27 de mayo del 2014, por lo que hoy cumplen o cumplirían un año más juntos. Con esta pareja nunca se sabe, ya que Wanda confirmó estar soltera, pero Mauro ironizó sobre sus dichos que estarían. Relacionados a un enojo porque no quisa sacarle los pasajes de avión a sus hijas para que vengan a nuestro país. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Mauro compartió una postal del calendario, escribió la fecha de hoy y agregó el número 9, que se corresponde a los años que pasaron desde que se casó con Wanda. Hasta el momento, Wanda no se hizo eco de la publicación del padre de sus hijas. Pero todo puede cambiar de un segundo a otro. Cabe destacar que la conductora aseguró que pronto vendrán las niñas al país. Por lo que seguro es inminente también la llegada de Mauro Icardi.